es increíble como es acá, voy de camino ya a recoger a mi amiga a Palmdale y acá es puras montañas estas, nada de árboles, nada de naturaleza, bueno la naturaleza diferente ya que es las 10 y 5, rumbo a Palmdale, California a recoger a mi amiga para regresarnos a San Francisco bueno está mi papá en California, feliz dominguito por la mañana, fue unas vacaciones inolvidables no puedo creer, valió la pena venir, los paisajes son diferentes, inolvidables, pero pues así es cada lugar, tiene sus bellezas, sus riquezas naturales, escépticas, pero ahí vamos chao, se les ama de choto, bye